Si tú supieras lo que siento, volarías como el viento hasta llegar hasta aquí Y no estarías ahí sin mí Me voy a hacer trampa al destino y colarme en tus caminos hasta que digas que sí Yo no me puedo quedar sin ti Pensar en los dos veces ya no es necesario Tengo la estrategia de convencerte a diario Que pasen los meses, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado Quiero estar en tus planes como fuerzas de los míos Prometo no dejar de caer, que si te vas ya quieras volver Voy a hacer el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Que pasen los meses, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado No hace falta luna llena Y desierto sin arena para entregarte este amor Si tú me dices que si yo sigo, porque en tu vida yo lo consigo Nada te puedo negar, que voy a hacer contigo no te pido Si tú me dices que si yo sigo, porque en tu vida yo lo consigo Nada te puedo negar, que voy a hacer Quiero estar en tus planes como fuerzas de los míos Prometo no dejar de caer, que si te vas ya quieras volver Voy a hacer el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Quiero estar en tus planes como fuerzas de los míos Prometo no dejar de caer, que si te vas ya quieras volver Voy a hacer el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Es lo único que pido, que pido, que pido Es por fin que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Venga a mi lado corazón Venga a mi lado corazón Venga a mi lado corazón Baila conmigo para detener Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Baila conmigo para detener Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a Milano Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Baila esta bachata Ola Bonita, ich steh auf der Look No hay designer, pero uno se va a hacer Bailar conmigo suavemente, mi vida te busqué, eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Bailar esta bachata es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que me besa, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que quiero es bailar. Bailar esta bachata, es lo que quiero es bailar. Me enamoré de ti, dije, que lo que yo te siente Me arrepiento, algo no imposible Me enamoré de ti, dije, que un perfecto por Dios Quiero por ti, dije, que no me olvide Me enamoré de ti, dije, que lo que yo te siente Me arrepiento, algo no imposible Me enamoré de ti, dije, que un perfecto por Dios Quiero por ti, dije, que lo que yo te siente Me enamoré de ti, dije, que lo que yo te siente Oye, Manny, tú no pensas que no me la hagas Me enamoré de ti, dije, que lo que yo te siente